¿O si van a dar oportunidad de réplica al periodista mencionado con nombre y apellido y al medio? Bueno, sí, también, pero sería la réplica después. ¿Que él la solicite? Claro, que la solicite no hacer lo que ellos hacen, porque ellos no dan el derecho de réplica. Entonces, el formato sería exponerlos aquí y al día siguiente pueden venir a responder. Pueden venir a decir si es cierto. O presentar pruebas. O presentar pruebas. Estamos buscando la mejor forma de hacerlo, el mejor método. Yo creo que va a ser como el quién es quién en los precios de los combustibles. O sea, vamos a escoger un día, si ya tenemos el lunes, para tener más información el viernes. Sí, el viernes puede ser. Y les da tiempo, por si hay solicitud de réplica, para el lunes siguiente. No hace falta. Puede ser que sea por carta o por las redes. Decir, no estoy de acuerdo porque tengo estas pruebas. No. Gracias.